Seguimos con la siguiente entrevista, estamos con el abogado Aquiles Herbas, él es analista jurídico y político, para hablar de estos distintos casos de corrupción que se ha destapado en nuestro país. Caso purga, caso metástasis, por supuesto también además de sus repercusiones políticas y sociales, si cabe. Abogado Herbas, muy buen día. Le saluda Javier Méndez, bienvenido a Noticias. Muy buenos días Javier, un gusto saludarle y por su intermedio a todos allá en la costa ecuatoriana, totalmente a su servicio. Muchas gracias y agradecemos su tiempo, sabemos que está viajando, abogado Herbas, lo tenemos en conexión vía telefónica. Los tres grandes casos de corrupción que investiga la Fiscalía General del Estado, han sacudido a gobiernos, partidos políticos, instituciones públicas, evidenciando también así la profundidad de estas presuntas estructuras de delincuencia organizada. Hablamos de las revelaciones de los casos encuentro, metástasis, purga, que han puesto contra las cuerdas a casi 100 personas, ya que son procesadas por estos casos. ¿Qué se viene de aquí en adelante y cómo queda desmembrada el Estado ecuatoriano y la sociedad también de nuestro país, abogado? Le escuchamos. Mire, sin el ánimo de querer desmerecer el esfuerzo que ha hecho la Fiscalía, las capas hacia las cuales llega la penetración del narcotráfico y de las estructuras de la economía de las drogas en el Ecuador son mucho más profundas y me temo que estamos todavía bastante lejos. Yo siempre hago un poco un ejercicio matemático rápido para que la ciudadanía tenga una dimensión, dimensión el tamaño que tiene este problema. Recuerda usted la finca en la cual se encontró la incautación más grande de la historia del Ecuador, que era de 21.5 toneladas. Cada gramo en el mercado neoyorquino, por poner un ejemplo, en Europa es más caro y en Asia más caro todavía. Cuesta 100 dólares. En una tonelada hay un millón de gramos. Por lo tanto, esa incautación valía 2.150 millones de dólares, que es el equivalente del 8% de todo el presupuesto general del Estado. Si esa que es un pequeño cargamento, pequeño porque es mucho más la cantidad de toneladas que terminan saliendo hacia los mercados del extranjero, representa casi el 10% de la economía nacional de todo un año, del presupuesto del país de todo un año, las estructuras que hasta ahora han sido levantadas, es decir, una cantidad de jueces, una cantidad de personas involucradas hacia los niveles funcionales, no es nada para lo que todavía tiene como dimensión esta economía de las drogas. Entonces, por lo tanto, yo mucho me temo que este es un problema que nos va a implicar otro tipo de estrategias, porque las estrategias que hasta ahora ha usado el Estado todavía son insuficientes sin desmerecer el casi centenar de personas que han sido procesadas o están siendo procesadas en este momento. Ahora, Aquiles, entre estas personas procesadas constan jueces, policías, agentes, penitenciarios, abogados, fiscales, legisladores, hasta empresarios, resulta también, y políticos. Los narcoterroristas desmiembran a bandas rivales, pero resulta que también políticos y autoridades de distintas índoles de nuestro país también desmiembran al Estado. Dice que no es suficiente. ¿Cuáles entonces son esas estrategias para al menos continuar con esta lucha, Aquiles? Mire, hace unas tres semanas estuvo aquí como visitante casi una buena parte de los sistemas de inteligencia de Italia en una cooperación italo-ecuatoriana para hacerse estas mismas preguntas. ¿Y por qué es importante el caso de Italia? Porque la mafia italiana, la cosa nostra de los años 90, inicios del siglo XX, es quizás una de las referencias más grandes de las estructuras criminales relacionadas a narcotráfico y otros elementos de tráfico, entre ellos el viejo alcohol de los inicios del siglo XX, y hacían unas tres conclusiones, no evaluando al Ecuador, porque eran respetuosos en términos diplomáticos, sino tres conclusiones evaluando un momento de la mafia italiana similar o equivalente al que estamos nosotros ahora. Primero decían lo siguiente, que me parece fundamental. La cantidad de recursos solamente pueden ser desviados a través de las instituciones, tanto públicas como privadas, más grandes del país. O sea, nosotros tenemos filtrado el crimen organizado en la banca, tenemos filtrado el crimen organizado en la administración de los puertos, y sin lugar a dudas en mucho más que dos, tres asamblistas. Yo estoy completamente convencido que tenemos filtrado el crimen organizado en la gran mayoría de nuestra clase política entera. Segundo, apreciado amigo y todos quienes nos escuchan, no tenemos inteligencia de Estado, y si no tenemos inteligencia de Estado, no me estoy refiriendo a dos, tres personas que estén haciendo alguno que otro seguimiento, estoy refiriéndome a inteligencia de alto nivel de carácter estatal, que haga una secuencia estructurada. La UAFE está desmantelada, la UAFE no está funcionando, la UAFE la desmanteló el señor Lazo, porque vuelvo a insistir en la hipótesis número uno, la banca está involucrada en blanquear esta cantidad de miles de millones de dólares. Y tercero y finalmente, a pesar de que la gente tiene un convencimiento profundo de que el ejército nos va a tener paz permanente, no es así, el ejército está preparado para guerras que funcionen poco tiempo, el ejército no tiene inteligencia de ese nivel, tiene otro tipo de funcionamiento. Entonces, por lo tanto, estos tres, por poner tres cositas, son cosas que urgen en el 224 cambiar, y lamentablemente ni siquiera la consulta popular tiene una pregunta al respecto de esto, tiene preguntas solo de populismo penal, que no están tocando la médula espinal de este problema. El resultado va a ser lo que hemos vivido este fin de semana, este feriado y lo anterior, que empiezan a calentarse progresivamente otra vez las estructuras del crimen organizado, se retoman secuestros, se retoman extorsiones y no acabamos con el problema. Pero entonces, esto es como decir que tenemos que apagar la luz e irnos todos de este país, Aquiles, y no vamos o no podemos hacer eso. Entonces, el principal damnificado, está claro, no es el Estado ecuatoriano, especialmente las funciones judiciales, ejecutivas, han sido hace mucho tiempo infiltradas por el crimen organizado. Ahora, estas agrupaciones lograron convencer también a funcionarios públicos de infiltrarse en el servicio público, investigados que se suman a sus filas. Y en este sentido, ¿cuál es la acción que usted destaca y la que reprueba o la que tendría que sugerir para que cambie la Fiscalía General del Estado, abogado Aquiles? Porque también hay que dejar claro que este testimonio... Y termino con esta parte, Aquiles. El testimonio de Mayra Salazar podría ser, o más bien podría no ser de mucha ayuda. Eso escuchábamos de varios expertos, para que usted también lo pueda analizar. El que Mayra Salazar no haya querido someterse a un contrainterrogatorio de los defensores, de los otros procesados, ¿atenúa su valor probatorio? Según juristas, usted dirá también si es así o no, Aquiles. Mire, yo creo que la mayoría de juristas están aplicando leguleyadas en ese sentido. No hay ningún campo de duda de que las aportaciones de Mayra Salazar permiten establecer más hilos que generen conducto hacia estructuras que ojalá sean mayores. Porque también se está sobredimensionando la capacidad de esta señora de alto alcance, muy audaz. Pero vuelvo a insistir, el excedente de valor de drogas que habrá captado una persona como ella, como el señor Salcedo, sigue siendo menor. La inteligencia va más allá de lo que los policías judiciales puedan investigar, de lo que las unidades de captación telefónica puedan socavar, o los que hagan el análisis de WhatsApp. Es decir, lo que, vuelvo a insistirle, y esto es lo que la ciudadanía tiene que exigir, tenemos que exigir, la sociedad civil es la que se tiene que unir para exigir esto. Necesitamos cabezas mayores, porque si no hay cabezas mayores, los mandos medios honestos que los hay, no van a poder ocupar los espacios de los mayores y empezar un desmantelimiento que nos va a tomar posiblemente entre 5 y 10 años. ¿Qué es lo que más deseamos los ciudadanos, Javier y todos quienes nos escuchan? Los ciudadanos, las ciudadanas, deseamos que paren el crimen de media monta, es decir, el crimen del secuestro, el crimen de las extorsiones, el crimen común. Ese es el que la gente desea que su percepción empiece a sentir que baja. ¿Y para qué se baje? Nosotros tenemos que entender la estructura del problema. Se estima que hay 50 mil personas efectivas que están en varias bandas, en varios GDOs asociados. Este es un cálculo hecho por Flaxo hace un poco de tiempo atrás. Estas 50 mil están ganando en la mayoría de estas personas entre 200 y 300 dólares al mes y se les adjudica un territorio para que completen los ingresos que deseasen. Y ahí empieza el ejercicio de secuestros y extorsiones. Frente a eso, el Estado tiene que efectivamente hacerse sentir por un momento, hacer presencia, volver a dar percepción de paz a la ciudadanía, pero inmediatamente necesita aplicar estrategias más inteligentes, o sea, inteligencia de Estado, a lo que me refería hace un momento. ¿Qué es, por ejemplo, inteligente? Revisemos el modelo de Medellín. Necesitas desmovilizar gente. Tú puedes matar 50 mil personas que este país es una fábrica de pobres, va a entregar 50 mil más, pero no es lo mismo desmovilizar, que en cambio tú tentas, no en términos de negociar ni nada, sino tentas con mecanismos legales de empleo, de trabajo, 10 mil, 15 mil de ellos, y entonces eso ya no es difícil sustituir, porque empieza a haber otro tipo de estrategia. Esa es la única estrategia que ha servido en la mayoría de países que han vivido este tipo de fenómenos. Y segundo, necesitas descabezar una estructura grande para que esa estructura sea sustituida por mandos medios honestos. Tienes que comerte, yo creo que lo del señor Jaime Nebot tiene que llegar a las últimas consecuencias, tiene que responderle al país qué tiene que ver el Partido Social Cristiano los 50 años que ha administrado el puerto de Guayaquil, que ahora efectivamente es mucho más tentador porque el precio, la droga y la cantidad de volúmenes subió, pero no vamos a hacernos los locos del Estado y su inteligencia tiene que desmantelar el funcionamiento de casi medio siglo de ese puerto, por el cual a través de los containers han salido legalmente la droga. Segundo, estructuras grandes de los sistemas de blanqueamiento de dinero, y estos son los bancos. Al menos una banca tiene que responder y hacer inteligencia de Estado para eso, para que el sistema financiero nacional empiece otra vez a agudizar los mecanismos para no blanquear esa cantidad de dinero. Y irle acortando un camino, insisto, que no va a demorarse seis meses, tres meses, eso lo podemos lograr para bajar el crimen de media monta. Sí, en un año, en corto plazo, se puede bajar el crimen de media monta. Pero la estructura de la economía de las drogas va a tomar al menos una década y tenemos que empezar desde ya. En todo caso, y en este sentido, seguimos entonces, Aquiles, en un país de inmunidad y de impunidad, le pregunto. Más allá de lo que, como le he preguntado, ¿cómo calificaría usted entonces la acción de la fiscal Diana Salazar? Por otro lado, también el gobierno menciona que Israel y que Estados Unidos, por ejemplo, por poner dos ejemplos de países, dos potencias mundiales que están ya colaborando de alguna manera contra la inseguridad de este país. Pero queda todo por hacer. Sí, mire, no podemos dejar de decir que el golpe de fiscalía es fuerte. De todas maneras, para un momento en el que el país estaba naturalizando y aceptando como normal el crimen, son golpes positivos. Fiscalía tiene un aliado notorio, que es los Estados Unidos. No podemos decir que no. El que no vea eso es que está muy despistado o no ha investigado para nada el fenómeno que estamos atravesando. Ese aliado tiene que tener un compromiso mayor y el Ecuador, como un país soberano, tiene que exigirle un compromiso mayor. Para que de aquí puedan salir toneladas de drogas, significa que en los puertos estadounidenses pueden entrar toneladas de drogas. No sale de aquí algo que no tiene mecanismos de entrada en los mercados de demanda principal. Entonces, de la misma manera, estas 100 personas, habrá algún caso que posiblemente sea un error, pero la inmensa mayoría, empezando por los más emblemáticos, Maida Salazar, Daniel Salcedo, Gallardo, este señor Muentes, están notoriamente manchados por el dinero de las drogas y por la sangre que ha cometido el crimen organizado. Entonces, esa inmensa mayoría tendrá que terminar siendo procesados libres de las leguleyadas, si deseamos que el sistema de justicia haga mejor su trabajo, que la fiscalía, empezando por Diana Salazar, no caiga en defectos que ya tuvo antes, que hay gente que notoriamente ha cometido crímenes, pero lamentablemente a veces simples errores pueden dejar en la impunidad de estas personas. Exigimos una mejor calidad de trabajo en cierto sentido, pero en cualquier caso las leguleyadas no pueden tumbar procesos. Leguleyadas simples que se están empezando a argumentar de manera temprana frente a personas que han cometido un crimen. Pero además de eso, se necesita desestructurar la economía de las drogas, sin desestructurar, y esto es dicho por los italianos después de la Cosa Nostra. Cosa Nostra no era Cosa Menor. Mire, por ponerle un ejemplo que sepa la gente, la Cosa Nostra se mató a un señor llamado, de apellido Falcone. Falcone era la Diana Salazar del Ecuador. Es decir, usted imagínese que se matan y aún así no la desmontaron sino 10 o 15 años después. Menos fuerza tiene nuestro narcotráfico, si es desmontable, si es desmontable, pero se necesita hacer cosas estructurales y parte de eso implica efectivamente apoyar los aciertos de la fiscalía, pero también exigirle que le diga a sus aliados, haga su parte, porque si no hace su parte estos países que están subsumidos en la economía del narcotráfico se van a quedar así por 30, 40, 50 años, como el caso colombiano o los 30 años últimos del caso mexicano. Yo lo llamo mayor voluntad y mayor capacidad que esperemos llegue para el bien de todos los ecuatorianos. Aquiles, un gusto y pues por supuesto que este tema da para mucho más. Seguramente pues lo podremos tratar en próximas entrevistas. Muchas gracias. Encantado de la vida, siempre al servicio y efectivamente hay muchos datos que hay que seguir planteándolo. sin miedo, con frontalidad y este tipo de invitaciones son siempre una oportunidad para que la ciudadanía reflexione. Está un excelente día también y excelente inicio de mes. Abogado Aquiles Herbas, analista jurídico y político hablando de los casos purga, metástasis y las distintas repercusiones en nuestro país.